Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 13, soy Alejandra Romero y les doy la bienvenida a 3Sports. El karate, deporte originado en Okinawa, Japón, en el siglo XV busca brillar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Durante muchos años las autoridades deportivas japonesas han luchado para que el karate sea incluido en el programa olímpico. De hecho estuvo a punto de debutar en las Olimpiadas de Seúl 1998. Ahora que la disciplina estará en Tokio 2020, se quiere que todo el mundo conozca el trasfondo de este arte marcial, que debutará al lado del béisbol, el surf, la escalada deportiva y el skateboarding. El karate se prepara para brillar en el mundo, como ya lo han hecho otras artes marciales como el judo y el taekwondo coreano, que hace años hacen parte del programa olímpico. El judo desde las Olimpiadas de Tokio en 1964 y el taekwondo desde Sydney, 2000. Las autoridades deportivas de Japón que han intentado que se incluya este arte marcial en el programa olímpico esperan que la gente le dé gran importancia a la enseñanza de esta disciplina nacida en el siglo XV, siendo más antigua que el judo que apareció en Japón en el siglo XIX y que el taekwondo coreano creado en 1955. Karate en japonés significa la mano vacía y nació en el archipiélago meridional japonés de Okinawa. Consiste en utilizar solo pies y manos, controlando los movimientos del enemigo para defenderse. Aunque también existe el kobudo, especialidad inseparable del karate en Okinawa, que utiliza armas tradicionales como el bastón, el tridente y la hoz. Para el maestro Masahiro Nakamoto, el karate permite enfrentar deportistas de diferentes edades y estaturas en igualdad de condiciones. Alrededor de 80 plazas serán asignadas a karatekas de todo el mundo en el debut de esta disciplina en los olímpicos. Repartidas así. La verdadera fuerza de este arte marcial es utilizar los movimientos del enemigo para defenderse. Nos vemos en una próxima entrega de Tres Spots. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.